No sé por qué estoy odiando, si no diré, porque respiro pura herida Acá entre nos, quiero que sepas la verdad Que no te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad, contado ganas de gritar Salir correndo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido? Acá entre nos Siempre te voy a recorrer Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro pura herida